Va a estar presente también, por ejemplo, Santiago Ahumada, que ganó en Susana Jiménez, Bocando Talentos. Va a estar también un dúo Novoa, que va a llegar desde fría. Jóvenes, todos estos chicos que van a estar en el Festival Infantil, en su decima quinta edición, lo que va a ser el jueves 18. Para el viernes 19, vamos a tener la presencia de Rally Barrio Nuevo, El Chinito, Emilio Morales, Bengu Aguirre, en humor, Ariel Salles. Va a estar el Grupo Sanitlán de Santiago del Estero, Pitino Martosia, los hermanos Nieto, más artistas locales. El ballet estará a cargo de la profesora Mirta Romero y se va a cerrar con Anthony y su banda. El sábado 20, vamos a contar con la presencia de Nacho y Daniel Campo, los ex guaraníes. Va a estar Marcelo Toledo, Carlos Tapia, en humor, Catamarca 3, Los Cabales, Torito Arce, Nano Herrera, la voz del tango, Hugo Moyano, José Luis Garay. El ballet estará a cargo de la Escuela de Arte Municipal, de la Municipalidad de Recreo, más los artistas locales. Y el cierre será con la Super Banda Cade. El domingo 21, contaremos con la presencia de los manceros santiagueños, Carlos Infante, el Bomba Contreras, el humor, D.I. Folclore, el negro manga, Juanjo Caneser. El ballet estará a cargo del profesor Claudio Sajilán, ballet de Danza y Sumac, los ponchos norteños. Y se van a seguir todavía aumentando, ya casi el cierre de la cartelera del día domingo. Esta es la cartelera que tiene la 38ª edición del Festival Nacional del Cabrito 2010, en este mes de febrero, en nuestra ciudad de Recreo. Vamos a invitar ahora al señor Intendente de la Municipalidad de Recreo, el doctor Daniel Ernesto Polti, para que nos cuente también un poquito más. Él va a ser el encargado de recibirlos a ustedes y contarles también de esta cartelera.